¡Bienvenidos amigos a este viernes de Tren Suprema favorito y ya casi es fin de semana! ¡Ya es fin de semana! Ya son las 7 de la noche, la gente salieron de su trabajo. Algunos, algunos, algunos que todavía estamos trabajando y hay mucha gente que, créeme o no, en este país trabajan muchas horas muy largas. Ya sí, pero ¡ay! Imagínate esto, ya estamos bien hasta la noche, casi, casi ya todos están listos para, ya sabes, dejarse ir y disfrutar el fin de semana. Oye, ¿tú por qué estás tan contenta? Porque aparte de guapísima, que siempre, siempre la Alex viene muy guapa, pero te veo raviante. ¿No sienten que Abe últimamente me está chuleando mucho? Estoy como de ¡wow! ¡Ave, tú sabes que... ¡Quiero ir a la boda! Yo me voy a casar y no me siento cómoda que me estás ligando. Tenemos un entendimiento con Santiago, no se asusten. Oye, tú también te ves bien, despierto, listo. Muchas gracias, despierto. Les tengo que contar una cosa antes de empezar este programa, porque quiero agradecer públicamente y en el aire a esta belleza de mujer, que no nada más es una increíble cojosa y me la paso padrísimo con ella todos los días, sino que hoy me marcó para preguntarme si iba a pasar por ella porque es una rutina que tenemos y como no le contesté, asumió que estaba dormido, fue a mi casa a tocar la puerta y me sacó de la cama y me trajo. Literal, no hubiera llegado al programa si no hubiera estado Alex pegando la puerta de mi casa para sacarme. Así que, muchas gracias Alex por despertarme y traerme al programa el día de hoy. Y con eso vamos a arrancar el programa el día de hoy. Así es. Y vamos a empezar a chismear y vamos a empezar con Selena Gomez. Vamos a empezar con Selena. Porque tras cuatro años de espera, Selena Gomez anunció un nuevo disco a través de sus redes sociales. Sabemos que lleva un rato ya lanzando canción tras canción y aunque el título no está confirmado del material, tampoco el arte, el tracklist, pero ya la cantante dijo que su tercer disco de estudio estará disponible en formato físico y digital a partir del 10 de enero. Muy bien, del 2020 del año que ha sido. Ajá, exacto, del 10 de enero. Ya se acabó el año, siempre se molina. ¿Ya se fue el año? No, todavía no, falta un mes. Ya, ese mes va a ir así, pum, pum, pum. Oye, pues en unas noticias un poquito más tristes, Armando Molina a sus 73 años de edad falleció en su natal Sonora a causa de un paro respiratorio. Armando fue uno de los pilares del rock nacional y fundó junto a Luis de Llano el festival Avándalo en 1971. En este festival se reunieron más de 300 mil personas para corear, bailar y gritar las primeras canciones del rock de México. Y de hecho, este festival tiene una historia triste, porque si mal no me equivoco, es que no estoy 100% seguro y no les quiero decir mentiras, pero era como querían hacer como el Woodstock de México. Y si no me equivoco, el gobierno de hecho reprimió este festival, ¿no? Oye, y estoy confundida, pero ¿eso está pasando? ¿Ese festival es de Valle de Bravo? Era de Valle de Bravo, ya no existe este festival por eso, el gobierno lo destruyó, o sea, lo quitó porque es tan hipista. Dijeron, ¿sabes qué? Este rock and roll no sirve, mejor vamos con reggaetón y vamos con Ozuna, porque dio a conocer las fechas de su nuevo Nibiru World Tour, perdón, de 2020. Y este tour incluye 51 conciertos entre Estados Unidos, Europa, el Caribe, Centro y Sudamérica. Y hasta el momento, en México solo tiene contemplado presentarse en el festival Regio Montana, Machaca. ¿Conoces ese festival? No, Machaca. Machaca. Nibiru es el tercer material del cantante y ahí también pueden encontrar colaboraciones con cantantes como J Balvin, Bad Bunny, Bad Bunny, Nicky, Nicky, Nicky Jam, Drake y Cardi B. No sé como si Drake tiene un Jason Derulo. Ah, no, ese es Jason Derulo. ¿Quién es Drake? ¿Brake Bell? No, ese es Drake de Canadá. Drake el de... Drake el Drake Bell que ahora está tuiteando todo el tiempo que... ¿Sigue en español? Hermano, hermano. Sí, 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 hoy tuiteó algo en español. Ay, es Drake Bell. Pero eso no te confundes, hay dos Drakes. Hay dos Drakes. Drake Bell y Drake. Drake hermanos, eres mexicano y Drake. De hecho, hay rumores que Drake Drake, o sea, el yo, 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 está saliendo con Kylie Jenner. Uuuuh. Pero no está asegurado. Bueno, no está asegurado, no lo oyeron aquí todavía, hasta que esté asegurado. Bueno, después de dos años de su ausencia, U2 también está de regreso con el sencillo, no sé ni siquiera pronunciar esa palabra rara que pusieron de tu título de su sencilla. AIMSA. AIMSA, supongo, AIMSA. Por seguro es como alguna cosa así de que escrito en africano o algo así, ¿no? AIMSA. No, de hecho es un término. O es en español y la H no se escucha. No como aquí en el heraldo. Donde sí se escucha. Se ve y se lee. Muy bien, ¿eh? No, de hecho no es ni español ni este, no sé qué dije ahorita, ni africano. Es un término sánscrito que hace un llamado a la no violencia y al respeto a la vida. Este tema se presenta un mes antes de su primer show en India, el cual se va a llevar a cabo el 15 de diciembre. ¿Está escrito ese lenguaje de los budistas tibetanos o no sé si todos los budistas? Creo que solo los tibetanos. Aves. Eso, muy bien. Hay que asegurar que estáis seguro. Ahorita seguimos con Paul McCartney porque lanzó dos nuevas canciones y se trata de In a Hurry y Home Tonight. La música es divertida y nos invita a ponernos a bailar. Estas canciones ya están disponibles en distintas plataformas digitales, así que si tú tienes ganas a bailar este viernes, pon, play y hazlo. Y pues también saldrían ahí en un formato físico, pero falta un poquito. Hasta el 29 de noviembre. Oye, ya no es tanto, hoy es 22 de noviembre. ¿Qué pasó con el mes de noviembre? Sí, te digo, así se va. ¿Qué pasó con el mes de noviembre? Se fue volando. Sí, no, es 22 de noviembre. El 29 ya es la semana que entra. ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Guau! ¿Cómo ves? Pues los que también están por ahí de estreno son los chicos de 31 Minutos. Pues lanzaron la nueva rola que se llama Perro Chico. ¿Es un perreo? No, no sé, no la he escuchado. Pero se llama Perro Chico. Es su primer video en cinco años. O sea, no han hecho nada estos chavos en los videos ahí de los perros. Está como muy perreo. Se ve súper chévere. Además, 31 Minutos también se va a presentar en el Vive Latino el 14 y el 15 de marzo. Así que si son muy fans y quieren escuchar en vivo, probablemente estén tocando esta nueva rola. Y ahí pueden ir a Vive Latino. Vive Latino. De Who lanzó el tema I Don't Wanna Get Wise, canción que es antesala de su próximo disco. A tres años de que no había estrenando material discográfico. Sí, De Who no ha sacado nada en un buen rato. Y ese álbum se llamará U. Y pues lanzará ahí el próximo 6 de diciembre. Deberían de ser uno que se llame D. U y luego De Who. D ya está. D ya está. Es el álbum anterior. No, pero bueno. D, luego Who y luego otro que se llame De Who. Ya tienen tres álbumes y hacen la trilogía. Y luego pueden hacer un Yahoo. Ya es, contráseme para hacer su publicidad, amigos de De Who. Y un Yahoo. Y un Yahoo. Muy bien. Oye, la transformación de Dick Grayson en Nightwing al fin va a ocurrir hoy en la transmisión del último capítulo de la segunda temporada de Titan. Pero como un pequeño adelanto por ahí, DC reveló el trailer de este capítulo. Y podemos ver el traje de Nightwing que también fue mostrado en el Super Sweet Workshop Open House. Por retítulos largos, siempre nos llevamos el premio aquí en Tren. El diseño del traje por ahí nos recuerda un poco al estilo de los trajes que vimos con el Super Sweet. 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 ¿Qué dije? Sweet. 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 Sí, se parece, la verdad, bueno, lo que discutimos es cómo se pronuncia. Parece el traje de Nightwing, ¿no? ¿O qué? Sí, idéntico. Ah, ¿verdad? No, es el traje de Nightwing. Se parece al de Batman Forever, perdón. Ok. Muy bien. ¿De verdad? Pues cambiando de tema, ¿no? Lanzaron el primer trailer de Ragnarök, una nueva serie sobre mitología nórdica en la que en un tranquilo pueblo de Noruega, los inviernos calientes y tormentas torrenciales anuncian el fin del mundo. ¿Cómo que los inviernos calientes, Mexales? Pues no sé, es el fin del mundo, Ave. ¿Qué esperas? ¿Inviernos normales? No. Ay, bueno. Ah, mira, ya vi, ya vi. Ajá, mira, es como, se llama Ragnarök, o sea, ¿qué esperas? A ver, ¿puedes repetir? Ragnarök. No, yo no soy de allá. Ragnarök. 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 No, la G no se escucha. Ragnarök. Ragnarök. Me han no podido pronunciar Greta Thunberg después de 18 mil veces que llamamos. Tenemos noticias sobre Greta Thunberg, porque resulta... Prima de Alex. No, 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 resulta que ella puede ser de otra época. Pero bueno, esta serie va a salir en su plataforma favorita, la de la N. La de la N. N, 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 N. Oye, con el fin de ayudar a los niños refugiados en Siria, Plaza Sésamo va a lanzar una versión árabe para apoyarlos con su educación. Muy bien, Plaza Sésamo. Y esto es pues mientras encuentran un lugar seguro en donde establecerse estas familias que desgraciadamente han sido desplazadas de sus hogares. El programa les va a enseñar habilidades socioemocionales que va a incluir estrategias de afrontamiento como contar hasta cinco para poder respirar. Ajá, ándale, como el... Así, para que puedan entender cómo sobrellevar situaciones difíciles, como ves. No, increíble, muy bien, un aplauso para Sésamo. Un aplauso para Plaza Sésamo. El programa lo van a estrenar en febrero del próximo año y van a ser nuevas marionetas las que van a protagonizar este increíble programa para que los pequeños puedan sentirse como muy identificados. Además van a tener a un joven Muppet que no es nuevo en el barrio, su amiga Basma y a Mazusa, que es una cabrita que los va a acompañar en todas sus nuevas aventuras. No. ¿Cómo ves? Qué buena onda, la verdad, que hagan cosas así y que ayuden a los niños refugiados porque ellos qué culpa tienen de que haya guerra en su país y se tengan que ir. Claro. O la situación que sea, ¿no? Oye, y otra serie que no tiene nada que ver con lo que tú acabas de decir, pero no, ¿recuerdan de la serie Zoe 101? Más o menos. El elenco regresará a la pantalla chica, pero no para una nueva temporada de la serie, sino para un capítulo especial de la serie All That. Así lo confirmó Jamie Lynn Spears. La hermana de Britney, ¿no? Sí se parece. La hermana chica de Britney y eso confesó a través de sus redes sociales. Muy bien, muy bien. Ella todavía se ve entera. Ella todavía no se rapa. Es que ¿cuántos años tiene? Ella todavía se ve entera, todavía tiene pelo. Tampoco puede ser fácil vivir en la sombra de Britney. Vamos a ser sinceros aquí, Britney en su época... Definitivamente, dio mucho de qué hablar, ¿no? Ajá, todos queríamos ser Britney. Pero qué tiempos y cómo han cambiado, ¿no? O sea, ¿te acuerdas las cosas que representaba Britney, los escándalos que se hacían de Britney Spears? O sea, los temas que trataban eran así de que, si perdió la virginidad con este brother o no. Y eso era un tema del que todo el mundo estaba súper preocupado, ¿no? Si se había acostado con el Justin Timberlake o no. Y luego ya se rapó porque tuvo sus breakdowns. Pero lo que me sorprende es, o sea, siento que ahorita nadie ni siquiera se cuestiona si se está acostándose con alguien. ¿Quieres escuchar algo que te va a sentir muy viejo? ¿Qué? Ella rapó su cabeza en 2007, hace 12 años. No me hace sentir viejo, me hace sentir experimentado. Bueno, ya, chao, ya me voy. No, definitivamente sí me hace sentir un poquito viejo. Oye, pero Pornhub nos tiene por ahí una sorpresa a todos sus fans. Pornhub. Y más a los de Rick and Morty. Pornhub, ¿cómo ves? Este sitio de pornografía que ha dado mucho de qué hablar últimamente. ¿Te acuerdas que pusieron un árbol por cada búsqueda que hiciera la gente? Se han puesto las pilas. ¿Por qué está ahí con su...? Ok, ¿qué van a hacer? Pues, mira, te voy a contar. Los usuarios que se meten ahí seguido descubrieron que alguien había subido el primer episodio de la cuarta temporada de Rick and Morty. En Pornhub. Obviamente, pues, los comentarios decían, acabo de ver el episodio más reciente de Rick and Morty en Pornhub. Sinceramente, la vida es una locura. El futuro es hoy y es confuso. Y sí lo creo, amigos míos. Sin embargo, muy pronto, el episodio obviamente fue bajado de la plataforma, ya que un portavoz dio a conocer que Pornhub cumple completamente con la ley. ¿Cómo ves? Tengo una pregunta. Oye, tú apenas estabas con el creador de esa caricatura, ¿no? Sí, con el director de Rick and Morty. Con uno de los... Ay, ¿por qué no pasó eso antes? Ya sé. Estaría muy interesante si llegaste ahí de... Oye, ¿qué te parece eso de tus series tan Pornhub? ¿Cómo ves? Oye, hace poquito también andaba circulando un video que esa plataforma hicieron para Navidad. ¿Te lo llegó o no? Es como un comercial que es como un abuelo sentado ahí, ya sabes, la familia, todos están celebrando Navidad y de repente un chico, no sé si es como su nieto o algo, dice como, ay no, mi abuelo, ¿sabes? Y llego con su abuelo y es como, feliz Navidad. Y saca una tarjeta y saca, es como, ves el abrazo y así, slow motion, así. Y hacen el Zoom y es como, gift card, Pornhub. Y el abuelo así de, oh, gracias. Te digo que definitivamente cambiaron de agencia de publicidad o algo porque de seis meses para acá han salido en las noticias ocho veces. O sea, han creado una cantidad de earned media, se llama este tipo de comentarios que hacen que no pagan por ellos, pero que todo el mundo habla de ellos. Pero aquí estamos hablando de, ¿verdad? Exacto. Bueno, cuando pensamos en Henry Cavill, pensamos en el musculoso hombre de acero, ¿verdad? Así es, o en la golpiza que se metió contra Batman. Ay, bueno, pues no siempre fue así. En una entrevista, Cavill reveló que audicionó, perdón, para dar vida a James Bond. Oh. Pero el director dijo, no, 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 fue Martin Campbell. Él dijo que estaba algo gordito para ser el personaje. Ay, no manches, ¿cómo estar algo gordito? Pero sin embargo, Henry agradece la sinceridad del director, pues gracias a eso mejoró tu físico y pues, boom, look at him now. Pues sí, pero nunca ha estado gordito, según yo siempre ha tenido cuerpo de Superman, velo. Pues es como... Creo que hubiera sido un buen James Bond, la verdad, si hubiera, le hubiera quedado bien el papel. Está un poquito llenito, ¿no? Sí, un poquito. No, no es cierto, es broma. Como de la parte de todo, no lo he estado, no, ¿cuál llenito? Oye, lanzaron también por ahí el nuevo póster de live action de Mulan, y como todos los live actions que está sacando Disney, está causando mucha polémica, porque el primer vistazo del simpático dragón Mushu no era lo que la gente esperaba. Pues ahora parece un ave fénix, como es de dragón a ave fénix. Pero eso lo habíamos mencionado y eso la gente ya sabía. Entonces, ¿por qué actúan sorprendidos ahorita? Pues porque así son la gente, ya que ven la imagen, se ponen ahí a payasear y a sitiar todo el día, y a mostrar su desacuerdo y... Esta noticia tuvimos aquí en tren hace, ¿qué? Dos meses, que es como va a ser un ave fénix. Punto, ya se acabó. Fue un ave fénix. Oye, también lanzaron el tráiler de Trolls 2 World Tour, en donde tratan el tema de la diversidad, y en una entrevista el director Walt Thorne reveló que está listo para hacer una tercera entrega de la película, porque aún hay muchos temas que pueden tratar con esos coloridos personajes, ¿no? Parecen pitufos. Sí son. No, no son pitufos, son Trolls. Pero Trolls, pitufos es como Potato, potato, ¿no? No, no. ¿No? Como Pokémon y Yu-Gi-Oh. ¿Te acuerdas que hemos tenido... Tomato, tomato. Mira, esos no son pitufos, son Trolls. Podían ser, usa tu imaginación, ave. No, no, porque aparte... Sal de tu cabeza, vive. Bueno, me voy a comer unos hongos de los pitufos para poderlos ver como Trolls. Muy bien, muy bien. Aquí nos juzgamos, ave, haz lo que tienes que hacer. No, pero eso es ilegal. Pitufo Power. Oye, mejor vamos con el nuevo tráiler también, ahorita que estamos aquí como sacándole todas las noticias de la tele a la gente. La serie Hunters salió por ahí y va a ser protagonizada por Al Pacino. Oye, ¿tú crees que eso fue uno de esos scripts que leyó y dijo, a mí me gusta agarrar las películas y las series malas para hacerlas buenas, ¿no? Seguro. Ayer le estábamos contando, amigos, para los que no viven el programa, que Al Pacino tiene esta cosa donde él cree que los papeles que audiciona para son películas que normalmente serían muy malas, pero su personaje y su actuación las rescata. Entonces, bueno, esta va a tratar de un escuadrón anti-nazis que vive infiltrado en los Estados Unidos. La trama tiene, para haber sido un buen guión, veamos si es de esas películas malas que él está rescatando o si va a ser un peliculón de cualquier manera y la vamos a poder tener creo que en septiembre del año que sigue. Oye, y ahora que se sabe que Colin Farrell está en pláticas para dar vida al pinuino en la próxima película de Batman, Danny DeVito opinó al respeto. ¿Qué dijo? Adivina. Adivina qué dijo. No sé, Danny DeVito me queda excelente, entonces espero que haya hecho una buena crítica porque estos dos actores son de mis favoritos. Sí, dijo que creo que hará un gran trabajo comer el pinuino. Será muy interesante ver lo que hace con el personaje. Así que no dijo nada malo, más bien como que padre, vamos a ver. ¿Tú crees que haga un mejor papel que el que hizo Danny DeVito? Es que Danny DeVito lo hizo muy bien. Y aparte está como físicamente hecho para ser un pingüino, velo, parece un pingüino, sin disfraz ni nada. Es como un pintufo. Sí, exacto. ¿No? Un tron. Ah, no. ¿Has visto una serie que se llama It's Always Sunny in Philadelphia? Ay, me suena mucho el título, pero no me acuerdo de la película. Es una serie. No, entonces no. Bueno, si ustedes la han visto en su casa, cuéntame si les gusta o no. Sale Danny DeVito, pero te iba a decir, es una historia muy chistosa porque en la primera temporada de la serie la iban a cancelar los de FX y Danny DeVito habló cuando se enteró y le habló al director y dijo del canal y dijo, oye, es la serie favorita de mis hijos y me encanta a mí también. No hay manera de que podamos hacer algo para que se quede en el aire. Y le dijo, ven y sal tú. Entonces Danny DeVito no sale en toda la primera temporada y a partir de la segunda sale y ahorita tienen como siete, ocho temporadas. ¡Ay, guau! Es una gran serie, la verdad. Es como El Pacino. Es como El Pacino, por eso estaba pensando en eso, ya ves. ¡Ay! ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien! Oye, un político estadounidense llamado Ben Cayos se vistió de Capitán América para recaudar fondos para una campaña contra la corrupción y unos días después recibió una carta de Marvel en la que le pedían que no usara la imagen para fines políticos. Muy bien, Marvel. Esto lo dio a conocer el propio político a través de su cuenta en Twitter en donde publicó el documento diciendo que era una carta encantadora. Te voy a decir una cosa. No se trata de que un político pueda o no agarrar. Nadie puede usar imágenes de otra gente sin su permiso y sin su expreso consentimiento, como pasó con Guillermo del Toro y las latas de esta chela. En San Luis Potosí hace como seis años también hubo un gobernador por ahí o algo así que usó a la rana René porque él se llamaba René y se le hizo muy chistoso y los de Disney lo demandaron y le bajaron una lana porque estás usando la imagen. Eso, amigos, se llama robo y... Sí, y además como políticos donde siempre hay como dos lados, ¿no? Es como de eso es contra, o sea, siempre hay... Exacto. Y no se puede. Estos son personajes que no les pertenecen a ustedes, no se los traten de adueñar para ganar fans, ¿no? Muy mal políticos. Ay, a ver, pon un tuit ya. Ahorita mismo. Un día como hoy, pero en 1963, fue asesinado John F. Kennedy y tenemos todos los detalles aquí en el siguiente video. Se cumplen 56 años del asesinato de John F. Kennedy. Kennedy llegó a la Casa Blanca en 1960 después de una reñida campaña contra Nixon. En 1963, se preparaba para la próxima campaña presidencial con una pequeña gira en el oeste de Estados Unidos, por lo que el 22 de noviembre aterrizó en la ciudad de Dallas, Texas, donde abordó un automóvil descapotable junto a varios oficiales y su esposa, Jackie Kennedy. Eran las 12.30 de la tarde cuando John F. Kennedy recibió el primer impacto en la nuca. La caravana del presidente lo llevó al hospital Parkland a la 1 de la tarde. Se hizo oficial la muerte de John F. Kennedy. La versión oficial señala como único responsable al ex marín estadounidense Lee Harvey Oswald, quien fue arrestado poco después de realizar el asesinato. Oswald nunca fue juzgado, ya que mientras era trasladado a la prisión del condado, Jackie Ruby apareció y le disparó. Murió dos horas después. Más de 250.000 personas asistieron al funeral y el 25 de noviembre el cuerpo de Kennedy se colocó en el Cementerio Nacional de Arlington, donde acudieron presidentes y representantes de más de 100 países para darle el último... Vaya, vaya. ¿Cómo ves? A mí una de las cosas que más me... Toda la vida, o sea, tengo esta... Cada que oigo el nombre de Kennedy, lo primero que se me viene a la cabeza es la imagen de esta Jacqueline Onassis hasta ahí parada al lado del brother este que tomó protesta cuando muere, todavía con su vestido manchado en sangre. Y esa imagen, de verdad, cada que alguien menciona a John F. Kennedy se me viene a la cabeza así, por alguna razón extraña, y me causa muchísimo... Me se mueve a la piel chinita, ¿sabes? Imagínate, acaban de matar a tu marido, esas son las personas más poderosas del mundo. Tú también vienes de una familia increíble, mundepoderosa, y estás ahí con toda la compostura del mundo rindiendo protesta para el país. Oye, ¿y qué llega a tu mente cuando digo Greta Thunberg? Un alien, no sé. Es que no sé qué es Greta Thunberg. No, a ver, dinos. Oye, la activista sueca Greta Thunberg nuevamente es tendencia, pero esta vez por una extraña teoría que afirma que es una viajera del tiempo. Esto surgió por una foto de 1989 de Canadá, en donde muestra a una jovencita con gran, gran parecido a Greta, incluso en la forma como se peina. ¡Wow! ¡Sí es! ¡Muy es idéntica! ¿Cómo ves? La niña Thunberg. ¡Wow! Yo estaba... Pensé... No había visto la foto y dije, ¡Ay, seguro es! Ya sabes, lo típico que alguien parece a alguien, pero esa es idéntica. ¿Qué tal, eh? School Strike for Climate. ¿Sabes lo que significa? Sí. Strike de la escuela para el cambio climático. ¡Oh, my God! ¡Habla sueco, Ame! Estoy muy orgullosa de ti. ¿Sí significa eso? Ajá. ¡Wow! Pero la verdad se podía deducir, ¿no? Porque decía como School no sé qué por climático y se dedica a la Greta al cambio climático. Oye, me pregunto si alguien puede averiguar por ahí de esa foto de 1980 y tantos, ¿qué hacía esta niña? Ay, esa no, la otra. Imagínate que fuera también así una activista de su época contra el cambio climático de la basura del Canadá. ¡Ay, pero sí son idénticas! Sí, sí que sí son idénticas. Oye, por ahí a través de un comunicado dieron a conocer que la Copa Libertadores ya llegó al videojuego de FIFA 20 a través de una actualización gratuita. Si se lo tienen, vayan y actualízanlo. A través de la Copa, además de la Copa Sudamericana y la Recopa, ¿cómo ven, eh? Esto va a ser a partir de marzo del próximo año. O sea, que todavía no, pero bueno. A partir del próximo año de marzo ya lo pueden actualizar. Y si tienen Xbox One, PlayStation 4 o PC, va a poder, o Switch también, va a poder tener su actualización y van a poder tener. Esto es algo que los de FIFA llevan buscando años porque su competencia tenía los derechos de la Copa Libertadores. Esa es la primera vez que va a estar en su juego. Así que los fans se van a ver. ¡Vaya, vaya! Felicidades a todos jugadores de FIFA, entonces. Y revelaron que también en marzo del próximo año lanzarán la inyección anticonceptiva para hombres. Así que, mujeres, libérense de todas esas hormonas que inyectan a su cuerpo porque ahorita informaron que esa inyección tiene una efectividad de 97.3% y no tiene efectos secundarios. ¿Cómo funciona? O sea, te la tienes que inyectar mensualmente, todos los días. La verdad, Aave, no sé qué decirte. Me imagino que tienes que inyectarlo varias veces. O sea, no es una inyección ni dura como tanto tiempo. Así que, antes que estoy aquí diciendo mentiras en vivo, creo que podemos ahí... Averiguar un poquito. Averiguar y ver cómo funciona esa inyección. Hay que hacerte una especie. Esa inyección. Qué ansiasmo. Yo las agujas no puedo. Oye, una escuela de Florida comenzó a usar ranas sintéticas para la clase de disección. ¿Qué? Las Sinfrog fue apadrinada por una organización defensora de los derechos de los animales y están hechas de un tejido ahí sintético y tienen todo exactamente igual que las ranas normales, pero pues nada más que son de plástico y tienen un precio de 150 dólares en el mercado. Tengo una pregunta. ¿Ustedes aquí en México hicieron eso en su clase de biología y así? No sé, yo estudié en Canadá y sí, 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 sí lo hicieron. Nosotros no, nunca me tocó. ¿No? No. A mí sí me tocó, así tal cual y me acuerdo muchísimo el asco del como el form, 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 o esa cosa que le echan. ¿Qué? Pues el líquido que le echan para que no se eche a perder la rana. Ajá. Olía, o sea, formol, eso no, no se me quita. O sea, ahorita nada más de ver eso estoy reviviendo ese olor y con la escuela tuvieron que cortar una rana. ¿No? No, tampoco. El piercing dice que sí, creo. El piercing dice que no, no, no. Esos son ustedes enfermos en Canadá. seros biología, ¿no? Como que te enseñan ahí todas las partes y no sé qué. Está muy chido, pero la verdad, no puedo, no puedo. Son muy asqueros. Abre no puede, tiene que ir a tomar un poquito de agua y así vamos a un corte y ahorita regresamos con más aquí en Trenda, así que no se vayan. Ahorita regresamos. Regresamos. Aquí estamos de regreso y vámonos luego con las face-mociones del día, ¿no? ¿Y qué te divierte? ¡Vámonos con el me divierte! Rubí 2.0 en redes sociales se viralizó el video en donde un padre de familia invita a todas las personas que los quieran acompañar a los 15 años de su hija, Hiromi. ¿Te acuerdas? No sé si te conocías conté a ti, estamos platicando aquí en el programa de una chava en San Luis Potosí que es una fiesta, su papá se hizo un video y se hizo mega viral que al final, bueno, este es el nuevo. Ahí están, pues, imagínate, o sea, esas fiestas de 15 son... Están todos cordialmente invitados a los 15 años de mi hija, Hiromi, que será en elegido Las Antonias, municipio, Gustamante y el mejor cabalgante se llevará una chiva. ¡Ay, lindo! Imagínate, mi papá va a hacer lo mismo con mi boda, ¿no? Sí, están todos invitados. Yo quiero invitar a todos mis amigos que puedan venir a la boda de mi hija, es un poquito lejos, vamos a ir todos a México, ándale, vámonos, vámonos. Pero lo que pasa cuando, pero el problema que puede pasar es como esto, le decimos Rubí 2.0 porque a los 15 años de Rubí se volvió un evento masivo, masivo, lo televisaron nacionalmente y todo. Rubí era una quinceañera, igual, sacó un video igualito el año pasado, ¿hace cuánto fue? ¿Tres o cuatro años? Bueno, yo pensé Rubí la telenovela, pero no eso es otro. era una chava de San Luis Potosí que sale en un video igualito con su papá. No sabía quién es Rubí, no te enojes, ¿sabes? Dicen que hubo un muerto. Seguimos, como me encanta. No sabía. Y así se vivió la lluvia de meteoritos unicornios. ¡Wow! Y esa es una de las más extrañas, ¿eh? ¡Órale! ¡Qué padre se ve! ¡Qué padre! Fue este lunes, ¿no? Este viernes, perdón. Y obviamente nosotros no vimos nada. No vimos nada porque era de día acá y la ciudad y todo esto, pero a mí me encantan las lluvias de meteoritos y estrellas y esas cosas. Tengo así un respeto especial a los cielos. Sí, yo creo que voy a poner así en mi bucket list para el año que entra. Quiero ir a ver The Northern Lights. Las... ¿Cómo se dice en español? Las auroras boreales. Esos. Así es. Pues seguimos con el menoja del día. Así opera una banda de adolescentes roba coches en Ciudad Azteca. Por ahí está el video de cómo están asaltando coches y pues llegan y roban... ¡Órale! Ábreme tu coche, supongo que le dicen con unas maldiciones y unos gritos. Llegan, pum, pistolas y bueno, ahí roban su coche. Pero como siempre dice nuestro fruto, al mal tiempo darle prisa. Vámonos mejor con el mentristese que nos tienes. Sí, mentristese. La muerte de Armando Molina, organizador del Festival de Rock y Ruedas de Abándaro. Eso es lo que mencionaste antes también, falleció y pues eso nos entristece. Sí, definitivamente sí, nuestro corazón se va con los sobrevivientes y los fans de este Armando y ojalá y pues no sé, hagan un Abándaro de regreso, ¿no? O algo así padre como para... Sí, para un raro. en su memoria, exactamente. Sí. Nos colmé, sorprende. Los nombres raros que se encuentran en las calles de la Ciudad de México y la zona metropolitana como Matapulga, Batalla del Naco, Rayando el Sol, Tiro al Pichón y Sal si Puedes. Sal si Puedes, por favor, Mar de la Crisis, Calle de la Amargura y Sopilote Mojado, perdón, Sopilote Mojado. ¿Y así se llaman las calles? Estas, mi Alex, son nombres de calles en la Ciudad de México y el área metropolitana, o sea, ni siquiera te vayas muy lejos, aquí mismo en la mera ciudad. Sal si Puedes. Sal si Puedes, no quiero ir a esa calle, es como, ¿dónde estás? Pues aquí en la calle Sal si. Sal si Puedes. No puedo pedir una pizza Sal si Puedes, número 70. No, gracias, pum, vámonos. Oye, y me gusta, el artista e ilustrador Ron Miller mostró cómo se ve el sol desde otros planetas. ¡Wow! Eso está súper chido. ¿Sí se verá así o será como su perspectiva o su imaginación? No sabemos, es artista e ilustrador, entonces. Ya me lo he hecho a perder sus fotos. No dice nada que es astronauta y así, entonces no quiero decir que eso está confirmado. Claro, pero a lo mejor busca como fotos, bueno, porque no hemos llegado todos los planetas. Bueno, está bien, está bien, está bien. Muy bonitas fotos. Me gusta como piensa, ¿sabes? Pero dejámoslo ahí, es artista e ilustrado. Artista e ilustrado, ya pronto, 2024, ¿no? Habíamos dicho que vamos a llegar a la expansión de la NASA y ya espero que pronto podamos ver el sol desde otros planetas. Así es, pero ahorita vamos con los trending topics. que buen baile, oye, se hizo tendencia, adivina qué. Feliz viernes. también, pero hoy es el hashtag Día del Músico, porque estamos celebrando a todos los músicos. ¡Felicidades! Le mandamos un abrazo, un saludo a todos los músicos, un abrazo al gran Jan, que lo extrañamos, es músico. Es músico, mucha gente en su familia son músicos también, todos sus conocidos que son músicos. Gracias. Gracias, porque sin la música esta vida sería aburridísima y vacía y gris y triste. Exacto. Oye, y también se hizo trending topic Feliz viernes. ¡Viernes coqueto! Porque pues es viernes. Eso está muy bueno, lo vi ahí en las redes del Heraldo. Toma, ¡Me voy a la fiesta! ¡Échame la bendición! Ahí te va el chamaco, mija. El chamaco. ¿Para qué lo cuides? Viernes coqueto. Viernes coqueto, mi hija, ya, cúbreme. ¿Qué es eso? Cúbrete, no, que salga como quiera. Pero si hace frío, amiga. Y tú también, amiga, con tanto glitter, ¿dónde vas? ¿A dónde? ¿Por qué hablas así como si fueras de medio Monterrey, pareces la esposa del cenarote? Es que de repente cuando salgo así como bien señora, sale así, es como, ¡Ay, mija, ya, tápate. Las redes también hicieron tendencia al padecimiento de Armando Molina, lo que acabamos de mencionar y obviamente estaban ahí hablando de él. Así es, ¿no? Pues tristes noticias y, bueno, gran hombre y hay que recorrerlo por siempre. Oye, nuestro querido Toñito, ya sabes que le encanta estar ahí paseándose y hablando con gente, platicó con la cantante de música urbana, ya que hoy es el día del músico Taylor Díaz, quien está lanzando su sencillo 2007, así se llama. Así que vamos a ver todo lo que le platicó a Toñito sobre su proyecto musical. Bueno, el gusto por la música, yo comienzo a escribir música a los ocho años y, bueno, de ahí yo desarrollo toda esta parte de escribir y justo cuando tengo 16 años comienzo a grabar mis primeras canciones y, bueno, es cuando empiezo hace ocho años ya de que comencé a grabar todas mis canciones y todo ese proceso. Toda la música que he hecho desde que tenía 16 años ha sido reggaetón romántico. Entonces, en Veracruz el reggaetón romántico, el reggaetón como tal está pegado desde hace más de 10 años allá y a mí me gusta mucho la parte de poder mezclarlo con cosas mexicanas. Entonces, la idea fue por eso tomar como desde ese entonces el género y poder meterle la música romántica a la parte de letra romántica y, pues, es mi proyecto como tal. Es que he intentado justo tener ese equilibrio de no solamente hacer canciones por hacerlas, sino combinarlo siempre con cosas que van más allá de lo que se ha hecho hasta ahora en el género y sobre todo creo que es muy importante que un género que ha sido tan criticado por precisamente la cuestión de las letras poder hacerle justicia pero no solamente hacerlo y que sea igual a lo que hacen los demás sino ponerle la esencia mexicana que es lo que creo que lo hace más valioso. 100%, 100% creo que es muy padre poder ponerle buena letra a un ritmo que es tan bueno entonces ya cuando complementas eso tienes hitazo seguro. Es un proceso bastante bonito y además aunque ahora es en medida sabes todavía es un crecimiento muy natural yo sé que dentro de no mucho tiempo se crecerá y crecerá mucho más pero el punto de cómo a mí me toca esa parte es cuando yo estoy todavía en la universidad y estreno la canción que me hace como meterme al mundo de Spotify y todo eso y la primera canción que se logra meter en todo ese panorama es una canción que tengo que se llama Romeo y que esa canción se mete al top viral nacional de Spotify en España al top viral nacional de Spotify aquí en México y comienza como todo un crecimiento entonces a mí me toma por sorpresa porque yo seguí en la universidad cuando entro al top viral nacional de Spotify y cuando empiezan como estos primeros shows entonces a partir de ahí se empieza a formar el antrotour mi primer antrotour que hasta ahorita lleva más de 70 shows por toda la república entonces ha sido muy lindo como ese crecimiento que se ha dado hasta ahora no, la verdad fue una sorpresa o sea normalmente trabajas para haciendo lo mejor y dando lo mejor de ti pero fue una sorpresa lo que yo sí esperaba o sea no sabía cuándo iba a suceder pero yo estoy seguro y una de las cosas que yo tengo en mente es que todo lo que tú trabajes y lo que creas con convicción va a suceder entonces yo sabía que esto iba a suceder pero no sabía qué me iba a suceder en la universidad justo antes de terminar la uni entonces se volvió una locura pero sucedió gracias a Dios ¿qué estabas estudiando? publicidad y relaciones públicas ¿y tus compañeros que te decían? sí pues es que fue justo en octavo semestre cuando le ha sucedido todo sí ya terminando entonces estuvo muy padre todo lo que pasó wow pues es que es una es una pregunta muy fuerte creemos en nosotros mismos a medida de que alguien no llegue y nos diga que no somos buenos creemos en esa medida ¿sabes? hay una hay una inseguridad personal tan grande que creemos tan poco en nosotros que cuando llega alguien y nos dice que no somos buenos lo crees 100% yo creo que a mí lo que me ha funcionado es todas las cosas fuertes que he vivido desde que soy niño todas las carencias que tuve de niño todos los sueños que siempre quise pero que me di cuenta que tal vez monetariamente no lo iba a lograr en mi familia y que sabía que yo tenía que lograrlo solo ¿sabes? entonces moverme empezar a escribir desde los 8 años empezar viendo ahora mismo es como recordar toda esa parte incluso cuando ya no tienes ganas es simplemente recordar que yo al menos en mi infancia tuve momentos mucho más difíciles que ahora y agradezco todo lo que me pasa todos los días ¿verdad? entonces creo que ese es mi principal combustible y tengo una familia que me apoya y que me dice que ellos siempre me han dejado ser que es lo más importante y para mí lo más importante siempre va a ser esa confianza que tengo en mí mismo y que es lindo que despierten cada persona sí, claro 100% y sobre todo yo creo que también hay algo muy importante que yo agradezco yo viví como toda esa parte de cuando explota toda la inseguridad en Veracruz y me tocó ver como muchos amigos que eran del género urbano en ese entonces pues algunos incluso fueron matados por el mismo narcotráfico ¿no? entonces todo ese tipo de cosas que son fuertes a ti te marcan de una manera y te marcan de por vida como un combustible ¿sabes? como algo que lo haces tanto por ellos como por ti entonces creo que son esas cosas que a veces hay que tomar de lo malo que lo malo a veces te impulsa a que a que hagas lo bueno sí bueno la canción 2007 de hecho habla de un álbum de Rakim y Ken White que era un dúo romántico de reggaetón bueno ya se reunieron otra vez pero hay un álbum que se llama Masterpiece que a mí me gustaba mucho tenía canciones muy buenas entonces la canción 2007 tiene que ver con todo ese álbum el álbum Masterpiece de Rakim y Ken White fue la principal inspiración y yo estaba pensando en qué nombre ponerle a la canción a la canción que hice pero pues dije o sea 2007 el reggaetón viejito ¿sabes? y era una línea de reggaetón romántico que pasó desapercibida o sea porque ya el reggaetón evoluciona y ahorita ya pega y ya solamente conocen lo explícito pero había un reggaetón bien bonito y romántico entonces por eso decidí ponerle 2007 porque mantiene toda la esencia de reggaetón romántico de ese entonces a toda la gente de Trent yo soy Taylor Díaz quiero mandarles mucha luz muchas bendiciones y todo el amor del mundo The Try Baby Taylor Díaz Taylor muchas gracias muchas gracias Taylor y ahorita vamos del reggaetón romántico a las recomendaciones del fin de semana porque es viernes es viernes y aquí estamos con muchas ganas de disfrutar el fin de semana sí señor sí señor y yo les quiero recomendar una instalación que acabo de ver de Dan Boo ¿sabes quién es Dan Boo? sí está en el Curimansuto ¿no? está en la galería exacto ahí está su exposición y antes estaba en este ¿cómo se llama? en Nueva York Guggenheim Guggenheim en Nueva York así que tiene que sea más yo de lo que vas a recomendar no Abe escribí eso para que lo vamos a platicar tú y yo ok platiquemos es que Dan Boo es una vietnamesa vietnamita vietnamita de Dinamarca o sea una mezcla muy interesante igual que su arte que es algo que no has visto antes es diferente es un buen plan para el fin de semana para ir disfrutar definitivo ver es que en esa ciudad hay montones y montones de instalaciones y exposiciones y arte y todo así que vamos a disfrutarlo y ahí está en la colonia San Miguel Chapultepec yo vivía antes no es broma a cuatro cuadras de esta galería y en algún momento Gabriel Orozco hizo un Oxxo adentro de la galería era como de arte o sea no pero te regalaban cosas cada que ibas entonces ajá hace como un año pero cosas de Oxxo o cosas de arte sí, sí, sí estaba no, estaba full stack y ciertos productos tenían como una estampa y entonces esos eran como los productos que costaban cientos de miles de pesos pero todo lo demás te lo regalaban tú ibas te daban dos boletitos era parte de la dinámica y podías coger dos cosas no es broma yo vivía a un par de cuadras en Juancano iba diario iba diario por dos cosas así aparte me llevaba de que ah papel de baño de 20 órale este como lo más útil ¿sabes? empecé a escoger eso diario necesitabas no, no, no pero una vez un papel de baño para un mes luego cajas de cereal como que siempre escogía los productos que más duraban porque todo el mundo iba y se llevaba de que un refresco unas papitas un chocolatillo están bien mensos te están regalando cosas yo siempre aproveché así ese gracias Gabriel Orozco abasteciste mi casa durante como un mes como es oye bueno vamos con mi recomendación que también les recomiendo ir a Estabilidad porque es muy bonita y me gusta mucho este artista pero yo los quiero enviar a que vayan a visitar un festival increíble que se llama MUTEC es por música y tecnología que se compone este nombre MUTEC así es y ajá es increíble yo he ido ay se ve muy cool es todo o sea la idea es un festival como bastante espectacular lo de escalar que fuiste y fuí y hemos ido está aquí en México porque MUTEC lo trajo no es un festival que solamente dure un día es del 11 hasta el domingo creo que es cuando acaba y tienen como varias cosas por toda la ciudad son es muy de arte yo creo honestamente que es uno de mis festivales favoritos que tiene que ofrecer México bueno ni siquiera es mexicano pero y este es un poquito más upbeat que escalar o sea escalar es parte de MUTEC pero ok no es música electrónica y tecnología es música es música y tecnología por lo general van de la mano ajá y por ejemplo hacen mucho videomapping entonces ponen mucho o sea esto que están viendo ahorita es un videomapping entonces la gente está acostada y ahí está un tipo tocando música y jugando pero yo siento que en escalar hacía falta el como el tanto que uuuh sabes y pensé que tal vez en ese festival si levantan como el tempo o sea si y no o sea escalar se va a quedar igualito que tú lo viste y es un frontón no lo van a llevar a otro lado o sea MUTEC es así por todos lados hay cosas entonces no estás entiendo mi pregunta pero está bien no le van a cambiar la música por ser MUTEC pues eso es lo que me preguntabas si van a tener más música diferente depende de cada sí seguro de hecho el sábado es una gran fiesta de mucha música exacto hay música un poquito más pero bueno ahora vamos a ver que recomendación nos tiene Mr. Toño Toñito que nos traes una galería al aire libre se expone en el parque hundido de la Benito Juárez la exposición fotográfica la ciudad de concreto tiene como fin mostrar a los espectadores imágenes de lugares emblemáticos de la ciudad de México en el recorrido podremos encontrar obras de los fotógrafos David Muñiz Manuel Espinosa y Fabián Martínez de Óvalo Galería de Arte retratadas calles puentes vida cotidiana plazas monumentales e imágenes que nos recuerdan el orgullo de ser mexicanos y miren imágenes como estas que tenemos aquí atrás de mí que se han hecho virales en redes sociales podemos ver más de 16 en esta exposición al aire libre que además de recordarnos el orgullo de ser mexicanos también retrata la vida cotidiana de la ciudad de México y quienes por aquí pasean dedican un momento para apreciar estas imágenes es muy bueno y gratificante porque pues los que no conocemos habitualmente estos lugares como que pasan desapercibidos pues que es bueno para que uno aprenda cultura la gente pues conoce más México a veces pasamos desapercibidos la ciudad de concreto estará presente en el parque hundido hasta el 19 de enero de 2020 además está acompañada de obras de diversos artistas que adornan este lugar esta es mi recomendación para este fin de semana Antonio Nistro Heraldo Miregrú Toño siempre tiene muy buenas recomendaciones Toño pensamos igual tú y Ayer ya llevamos mucho aquí obviamente tenemos más sugerencias para el fin y aquí tenemos tren de recomienda ya es viernes y hay muy buenas opciones para disfrutar de un gran fin de semana para empezar este 23 y 24 de noviembre llega por primera vez a la ciudad de México el festival de música electrónica más famoso de España con un line up alucinante de tecno Heart Style y House ya que contará con la participación de Dash Berlin The Fire Matador Stefano Neoferni Martin Garrix David Guetta Deadmau5 y muchos más abra escenarios conceptuales pantallas LED efectos especiales y un show pirotécnico único si buscas algo más relax el sábado en punto de las 7 de la noche se llevará a cabo la presentación mundial del disco La Mexicana de la Orquesta Nacional de Yace México no faltará la polaca del huapango norteño los zones insmeños el jarocho el huasteco y el chapanejo otra gran opción para el sábado es el concierto gratis que ofrecerá Santa Sabina en el helipuerto del complejo cultural Los Pinos en punto de las 8.45 de la noche además tienes hasta el domingo para disfrutar de la 16ª edición del Festival de Diseño y Arte Sonoro en el que se presentarán más de medio centenar de artistas como Brian Eno el productor musical Kevin Martin el poeta Roger Robinson la compositora experimental María W. Horn y muchos más lo que lo hará un encuentro de experiencias sonoras y visuales basadas en la tecnología también tendrás la oportunidad de dejarte guiar por tu oído vista, olfato, tacto y gusto en la expo Epifanía de los Sentidos una apreciación de las obras desde la inmersión sensorial que te llevará a través de perfumes piezas plásticas musicales de joyería audiovisuales y ricos helados ahí lo tienes te espero un fin de semana lleno de música diseño, arte, tecnología y expos que desafían tus sentidos ¿qué tal? ahorita estaba aquí hablando con uno de los jefes de información y parece ser que nos va a regalar boletos el Alex muchas gracias Alejandro por los boletos para el festival oye se ve increíble se ve chido yo conocía ese festival y ahorita quedamos los dos así de ¿qué es esto? wow ahí nos van a tener mañana bueno no pero ¿tú qué vas a hacer este fin de semana Alex? cuéntanos cuéntanos no les puedo contar todavía pero voy de viaje sígueme en mis redes sociales para acompañarme de esa aventura arroba mechión bajo Alex seguimos con Max y ¿qué tal si vamos con los Instagrams del día? vamos con los Instagrams tú empiés Alex esta cuenta es para todos los amantes de gatos pues tú sabes yo amo los gatos tú amas los gatos y aquí les presento a Luca y Kenia son los máximos son no los conozco yo pero me imagino que son mejores amigos que viven juntos en Holanda pues su papá hace un gran gran trabajo capturando sus gatos en momentos muy lindos y muy buenas fotos by the way o sea no son así fotitos que toman de X o sea mira la calidad así que si te gusta seguir cuentas de animales les recomiendo muchísimo esa cuenta mira es como es como Rocket y Matrix es como Rocket y Matrix nuestros gatitos eran amigos podían ser así juntos ay si están bonitos están hermosos los dos Luca y Kenia Luca y Kenia tiene 50 mil seguidores es Luca y Kenia órale sí oye bueno yo hice me toca a mí no ya pum adiós gatitos hice una promesa de aquí a diciembre o a que acabe el año pues voy a recomendar puras cuentas que tengan que ver con invierno porque me fascina ahí están así que su o mi ahí está ahí tienen la aurora boreal que también hemos platicado que dónde salen las auroras boreales o por qué podemos verlas en los países nórdicos no puede salir en todo el mundo pero bueno por los destellos del sol te acuerdas ah ok bueno pero mucho en los países nórdicos o sea ahí norte de Finlandia Suecia y Noruega y también en Canadá en Canadá no es broma las llegué a ver así como 15 o 20 veces de que en la noche ibas manejando y salían así ay no te lo juro que envidia imagínate que yo vivía en Suecia 23 años y nunca he ido al norte de Suecia es que también tienes que muy mal sí pero tienes que prepararte y ir como menos 20 grados sí pero yo vivía ahí literal o sea como que vivía un poco al norte y entonces me tocaba o sea de cuando ibas en carretera o algo así wow que cool sí muy bien pero bueno esa es mi cuenta vayan síganla y empápense del invierno porque me gusta mucho el invierno ya puse mis nochebuenas en mi casa ay qué bonito el ave sí así es bueno bueno amigos les tenemos un recuento con lo mejor que hubo en la semana también para ustedes ándale vaya semanita los famosos estuvieron con Tokio empezamos con The Strokes pues parece que los andaban correteando en un famoso festival de música tanto así que terminaron media hora antes de lo planeado y el fandom no se quedó callado quien también participó en este festival fue Billie Eilish pero a diferencia de The Strokes Billie estuvo de lo más accesible incluso detuvo su camioneta para saludar a un fan con un emotivo abrazo y bueno ya que hablamos de Billie una vendedora ofreció los tamales oficiales de Billie Eilish y hasta reveló cuáles son sus preferidos hablando de música Kiss cumplió su palabra y dio un inusual concierto en pleno mar australiano el evento estuvo dedicado a los tiburones blancos pero creo que no les llegó la invitación porque no se vieron ni sus luces Drake hermano ya eres mexicano Drake Bell se robó el corazón de los fans mexicanos al asegurar que suele usar español en sus redes sociales te amamos Drake otro content de las redes es Will Smith a quien se le ocurrió compartir su colonoscopía en vivo para generar conciencia sobre el cáncer de colon sin embargo nunca imaginó que el estudio revelara un pólipo precanceroso por el cual tendrá que someterse a cirugía hablando de redes y tras la polémica que se desató Guillermo del Toro al asegurar que usaron su imagen sin consentimiento al final salió el peine la culpa del malentendido la tuvo el patronato del festival de cine de Guadalajara después de que revelaron que rediseñar a Sonic les costó 35 millones de dólares los fans aún no están contentos pues no les parece que Luisito Comunica haya hecho el doblaje del personaje y hasta lanzaron una campaña para pedir que se cambie la voz por la de Yami Latala ¿lo lograrán? la que también dio de qué hablar fue Ana Bárbara quien se equivocó al interpretar el himno nacional en el juego de la NFL antes de las críticas no le quedó más que pedir perdón en redes sociales juegan con nuestro corazoncito después de que se confirmó una secuela de The Joker Todd Phillips dijo que no que no que no hay nada firmado y que ni siquiera han hablado con Joaquin Phoenix porque eres así Todd para terminar la enigma de los tacos dorados las bebidas alcohólicas y la gente tóxica se llevó las miradas cuando salió un video en donde luce muy diferente a como lo vemos hoy en día lo que hace dudar de que toda esa belleza sea por ser fit digo los cuadritos como sea pero la nariz esto fue el recuento de la semana hasta la próxima chicos eso fue el resumen de la semana y con eso nos vamos a despedir porque saben que es viernes no podemos estar aquí toda la noche porque tenemos cosas que hacer lugares como ir a dormir y comer mucha pizza y terminar de jugar Zelda Link to the Past nos vemos la siguiente semana cuídense mucho y quédense a ver las noticias nos vemos sigan a mexican bajo alex arroba space parade chau que la semana chau chau CC por Antarctica Films Argentina